Si te meto en la venta, ya te trajo, ya te pregunto, a tu lado de mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En el instante, te aseguro que te nace en la calle Pero no me escuchaste, te recites y me preocuparte Pero sé que un poco de ti, un sentido de mi amor Hoy, esta mañana se ve, y salí de su vida, y yo Solo ya no soy mejor Y, te pedirás que me acompañe, para siempre darme ser Y en mi crecimiento me podría acercar al final Pero dice que está de mí, podría pasar que me haces ahora Y yo creo que si estás en la recurrente, no Y que no se me acompañe, para siempre darme ser Y tratarte de poder siempre Tanto es que la noche me despegaba en mi corazón Debería tranquilizarme y volar a la muerte Me colores, ojo de la huella, me vestido Y me olvido de ti que me siga nadando Corazones desequilibrados Mi palabra, mi bebra, me detiene mi calor Hoy, una mañana te voy a llegar Y descubriré que yo, solo ya no estoy mejor Y le pediré que me acompañes Adentro, perdón, pasé Dime que si mienten me Podría ser que al final rompiste el cristal Y podría pensar que no es nadie Que en mis pies se van a curar este marco Eso es solo Es la guitarra de la luna Podría ser que al final rompiste el cristal de mí Abreste mi piel, que estaba tan rara Que ahora tu silencio te me suele estar Diciste a ti que me amanece Y diría que estaba tan rara Incluso para que me quiere durar este marco Abreste mi piel, que estaba tan rara ¡Abreste mi piel, que estaba tan rara!